Pudimos por primera vez cumplir con la Banda Municipal de Resistencia, Modoro Busberti, que tiene su uniforme nuevo, dos uniformes, uniforme de gala y uniforme de trabajo, y es muy importante para nosotros porque sin lugar a dudas la Banda Municipal de Resistencia tiene una larga trayectoria y una gran historia, y es para nosotros muy reconfortante poder hacer la entrega de los dos trajes, el de gala y el de trabajo cotidiano, y también de dos camisas, corbatas, accesorios, zapatos, para que la presentación de la Banda a su vez tenga el nivel que verdaderamente se merecen. Para nosotros es muy importante esto, obviamente que quedan muchísimas cuestiones por trabajar y por seguir trabajando. Poder tener presencia con uniformes es lo mejor que nos puede pasar, somos un equipo y tenemos que manifestarnos de esa forma, con un buen uniforme de servicio y un uniforme de gala. Para los conciertos, por ejemplo, un uniforme de gala y para los servicios de todos los días, como actos patrios, inauguraciones, servicios protocolares, didácticos, bueno, ese sí con el uniforme de diario y el uniforme de gala cuando realizamos algún concierto, cuando programamos algún concierto. Esta entrega es beneficiosa porque es la primera vez que nos entregan dos sacos, uno de gala, uno de sport, y bueno, tiene todo que ver con la presentación, porque nosotros trabajamos ensayo a ensayo, toda la calidad musical, y esto es beneficioso totalmente para la presentación, la seriedad con la que uno se presenta frente al público. Somos 40 músicos en total, de los cuales son 30 varones, 10 mujeres, y bueno, y nosotros en total, y el director, que es David Aguirre, y yo soy subdirectora. En general un organismo que tenga otra cara, digamos, otra vidriera, creo que hace bien a cada uno de los integrantes del organismo, y también tiene otra idea el escenario una vez que hay algo nuevo, así que es bueno.